Hola a todos gente, ¿dónde estáis? Soy Vistecronod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos en un nuevo vídeo, estos vídeos estaré con el mismo outfit, todos los que subo a partir de hoy Porque estaré en México, en los Island, así que espero que, bueno, que disfrutéis de los vídeos que os dejo preparados Para todos estos días que estaré fuera, estaré una semanita fuera en México El vídeo de hoy gente, tenemos pack de maravillas de la fauna marina Es un pack que vale 20 euros en la tienda de Fall Guys y vamos a jugar con las skins que hay Y vamos a ver si merece la pena o no merece la pena gastarse 20 euros El pack gente, como podéis ver, tiene 2000 aluviones y tiene 3 skins que están bastante guapas y bonitas, la verdad, las 3 Hay una medusa, hay un globo, un pez globo y una langosta Básicamente, si nos vamos a aluviones, si no gastásemos el mismo dinero en aluviones, conseguiríamos 2800 Así que lo que estamos ganando en este pack básicamente sería 2 skins gratis Porque más o menos una skin vale 800 aluviones, te regalan 2000, así que nos darían, pues eso 2000 aluviones y 2 skins gratis Así que nada gente, vamos a comprarlo, 20 euritos por aquí, confirmar y vamos a pagar, a ver Perfecto, ya está Ala, pues 20 euritos por ahí gastados, hay nuevos artículos en la tienda, actualiza para verlo, muy bien Bueno, ya que estamos, vamos a pillar todo esto que es gratis con los escudos, a ver Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Perfecto, vamos a colocarnos una de las 3 skins y le damos caña A ver, ¿con cuál empezamos gente? Bueno gente, pues tenemos puesta la skin de la langosta, la primera Así que vamos a jugar una partida en solitario y luego probamos las demás, vamos allá Bueno, vamos allá, a ver Esto por aquí Saltamos Ay mierda Desde la izquierda el todo no se llega, no se llega arriba del martillo Vale tío Esto por aquí Perfecto, ya está Ahora ya simplemente pues a saltar por aquí y listo, ahí lo tenemos Vamos Esto por aquí Facilito Facilito Que que toque primera ronda, flota, flota es un poco raro Esto por aquí Esperamos Esto pasa por aquí Y se ha acabado Vale tío Vamos a la siguiente ronda Vamos allá gente Segunda prueba, lava escaladora Let's go Me ha un poco petado, no sé si será por culpa de que estoy en... Jugando desde... Desde Steam En vez de Epic Games, no sé, no sé si tiene algo que ver Esto por aquí Oye, esta esquina me mola, está bastante guapa Tú, tú, tú Esto por aquí Perfecto Vale, subimos Esto por aquí Y ahora Derecha Perfecto Vale Listo Perfecto Pues vamos a la siguiente Vale, siguiente prueba No sé cómo se llama esto, la verdad No sé qué, de la Atlantida No sé cómo se llama Esto por aquí Ok Ese está muerto El de abajo Vale Otro más Quedan dos La siguiente es final Somos pocos Yo creo que sí Siguiente es final Vale 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 Ah bueno O sea, también os digo Yo qué sé Yo me acuerdo Cuando hacían Hace poco hicieron tier list De Pro players De Fall Guys Y literalmente me ponían Por debajo De gente que Sinceramente Dudo que me ganen Alguna vez en su vida ¿Sabes? No sé Había personas arriba mía Que decía Tío, en serio Me ponéis a este tío Encima a mí No sé, es un poco random La verdad O sea, supongo que lo ponen encima Porque juegan más torneos Yo no juego torneos Pues vale ¿Sabes? Rollo No sé O sea, entiendo Entiendo el factor de Bueno, que no no juega torneos Pues una persona que juega torneos Es mejor A ver, no es el caso Hay casos que sí Y hay casos que no ¿Sabes? O sea, obviamente habrá casos Que sí que hay mejores Gracias a los torneos Pero hay gente que juega torneos Que no ¿Sabes? Qué rápido Están yendo las baldosas Vale, se cae esta Hay que irnos Para el otro lado Uf Vámonos Vale Dios, me ha topetado Vale Se quedan las dos juntas Estas Vale La gente está agarrando Por lo que veo Creo que van a agarrar Tanto el pulpo este de lava Como el helado Creo Se han suicidado Uy, casi se suicidando Eh, vale Quedan dos Este va por mí Que flipas Hasta luego Buenas noches Y el último Y el último Adiós Vale, pues Victoria Con la skin De la langosta GG's Gente, bien jugado Buena partida Así que ahora Vamos a ir A por las otras dos skins A por la medusa Y a por el pez globo Vamos a jugar con las otras dos skins Va Bueno, pues Vamos a darle, gente Skin de la medusa Ok Así de redonda Pim pam Está guay también La skin La verdad Está guapa Es como muy grande Es muy cabezón Tío La medusa Qué locura Es un cabezón enorme Tío Esto por aquí Tienen que morir dos más A ver, de momento Las dos skins que he jugado Están bastante guapas O sea, no hay ninguna Que diga Joder, puta mierda No van a gastarse dinero Por la skin O sea, las dos están muy bien Veremos la tercera A ver qué tal Me recuerda El toad de Super Mario Sí Sí, no sé Ese de ahí atrás Va a morir Y ya está Perfecto Vamos allá Pues estamos en la final Con la skin De la medusa Vamos a ver Si ganamos La partida Esto por aquí Perfecto Somos nueve personas A ver El bueno Supongo que será El lobo Supongo El de la skin Del cuervo No parece malo Tampoco Vale Vale Es una locura La de skins Que hay en el Fall Geiser No tiene sentido Tío Me parece muy heavy Al principio Al principio No habían skins Casi Tío Y ahora Hay más de Hay como 750 Por ahí Es una locura Vale El ninja se ha muerto Ya ha muerto Tres Perfecto Vale Esto por aquí Se muere Tengo un camino Por la derecha El lobo dorado He visto que se caía Y era un bug Y se ha vuelto a subir Vale Por la derecha Y sitio Dios El lobo dorado Va con un lag Que flipas Tú Se va haciendo TP El tío Míralo Que se hace TP El lobo Pero 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 ¿Qué estoy viendo? Pero Que se está haciendo Ha muerto ya ¿No? Vale Ha muerto Bro 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 Que miedo Que se iba Teletransportando El lobo Está tan concentrado En el lobo Que no sé Por dónde tengo que ir Sinceramente No tengo ni idea Por allá Buena partida Vamos He jugado gente Tío He tenido miedo Por el momento Lo prometo Es que el tío Iba por un sitio Y de repente Parecía en otro O sea What the fuck Bueno pues Otra victoria Gente Con la medusa GG La sumamos ahí En el marcador Y nos queda Una victoria Con el red globo Así que Vamos allá Vamos a por la tercera win Estamos en la final Vamos allá Los tacos también Los probaré Obvio 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 Sabéis lo malo Que probaré tacos de México Y luego vendré aquí a España Y diré Dios que buenos estaban Los tacos de México Ir a comer tacos Y diré Joder vaya puta mierda Me pasó lo mismo Cuando fui al Mira Cuando fui a Nueva York Vale Estuve en restaurantes Buenos Estuve en En sitios de comida rápida En Estados Unidos Vale Y el mejor sitio Donde comí Que estaba más bueno Eran el Five Guys La carne y las patatas Del Five Guys De Nueva York Es una locura Está buenísimo La verdad Y luego vine Al Five Guys De Barcelona Me pedí Lo mismo Que en Nueva York Y dije ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? O sea la carne Súper diferente Las patatas Súper diferentes Me quedé flipando La verdad Me quedé muy loco También tengo que decir Que los nuggets De los McDonald's De Nueva York Son los peores nuggets Que he probado nunca O sea Yo los nuggets Me encantan O sea Es de mis comidas favoritas Y dije Hostia Voy a probar unos nuggets De Estados Unidos A ver qué tal Los pruebo Y digo Tío ¿Qué es esto? Si no saben A nuggets De McDonald's No sé Me quedé flipando Flipando La verdad Esto por aquí Me gustaría matar a este Vale No ha muerto Tío Pasa flotando ¿No? Creo No sé Qué caminos Hay La verdad Mórete bro Pero el pavo Va flotando En el aire Va pisando Valdoses invisibles Por eso No ha muerto Antes Tío O sea Que he bubeado Esta falga Y me cago en todo Qué asco de juego Coño Vale Bueno pues Ya hemos ganado Con las tres skins Dejar un like En el vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Chao Adiós Chao Adiós